Y como todos, gente, ¿qué tal estáis? Soy Mr.Claro y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy os traigo, gente, el séptimo vídeo de ganando con todas las skins de Fall Guys Hoy os traigo la skin de Ai Ai Que si no lo sabéis es un mono que es una colaboración con otro juego que se llama Super Monkey Ball Que la verdad es que me gusta bastante, jugaba bastante de pequeño ese juego Y nada, gente, si no habéis visto los otros vídeos de toda la serie, lo tenéis por ahí por el canal, podéis ir a ver la skin que queráis Y nada, y en el vídeo de hoy, gente, dejad un like que se agradece mucho, suscribíos al canal Y espero que guste mucho las partidas con la skin de Ai Ai Nos vemos en el siguiente vídeo, chao, chao, adiós Vale, pues, siguiente skin Vamos a ver Con el mono, con el Ai Ai, ojo, del Super Monkey Ball Vale, juntos, o sea, rollo, hay dos parejas y dos solos Y si vais los cuatro y os separáis cada uno en un botón Es mucho más tenso, ¿sabes? O sea, está mucho más guapo Así que yo recomiendo cuatro personas Si sois más, pues no pasa nada, ¿sabes? Pero yo creo que cuatro personas lo viviréis más Subimos, subimos, subimos Me da, bueno, no me da nada Y... perfecto Vale El último One Piece, el World Shaker, me lo quiero jugar también El One Piece me lo jugaré seguramente antes de que salga el Odyssey Que sale este año un juego nuevo de One Piece, no sé cuándo Pero antes de que salga Me... Me jugaré el... El último El World Shaker Me renta que flipa verte jugar un juego de historia Le daremos caña Le daremos... Le daremos caña al juego de historia Tengo unos cuantos para jugar Y aparte de juegos de historia, pues también Pues yo que sé, otro tipo de juegos, ¿sabes? No hay que no haya jugado antes y que tenga ganas de jugarlos y tal En directo, sí Sería contenido en stream Los juegos de historia Vale Y se acabó Esta prueba la verdad es que es un poco... Y es como una peli Yo antes... O sea, bueno, mi youtuber favorito Por el cual Le pillé muchas referencias de... Joder, de cómo quería ser ¿Sabes? Era un youtuber de... De Let's Play Era Richard Betacode O sea, para mí Richard Betacode es mi youtuber favorito ¿Sabes? Y me pasé toda la infancia viéndome... Pues todos los juegos de historia que subía El de Last of Us Madre mía Qué locura O sea, yo me lo pasaba increíble viéndole jugar, la verdad Coño Vale ¿Qué hace? ¿Quién se cree? ¿Quién se cree este tío? Mierda Resident Evil Bueno Es que Resident Evil ahora ha pasado a no ser tan Resident Evil ¿Sabes? Entonces, no sé O sea, yo me acuerdo los Resident Evil los primeros Los de zombies Yo los he jugado casi todos Esos Pero... Ha cambiado mucho Resident Evil Ahí estoy Hoy gente se apoya al Sevilla Hoy Hoy se banca al Sevilla Clasificados 8 Hostia, eso final ya O con suerte habrá un machacabotones 4 contra 4 Arriba Arriba O con tu padre Sí Efectivamente Si habéis visto el TikTok que subió ayer Efectivamente Mi padre es del Sevilla Así que Mi padre hoy va a conseguirlo en Sevilla Bueno Pues nada Todos son de play Todos Menos yo A ver, el pato este Buah, el pato es muy malo Ese se cae solo el tío ¿Sabes? Es que está ese persiguiéndolo No me hace gracia que le persiga Porque si yo voy a agarrarle Vale, perfecto Ah, no, no ha muerto todavía Vale, vamos a por este No le empujo No se ha empujado Vale, ahí Joder, no muere nadie Ha muerto uno Ya no empuja tanto Sí que empuja bastante O sea, yo antes empujaba A un tío Casi le desinstalo el juego Casi le mando a Al Stumbleguide Otro muerto Para muerto El pato Sí Lo del salto este Que no afecta A ti es una mierda Tío Si sabe hacer Realmente Si sabes hacer eso Te haces una macro Para hacer eso siempre En una casilla No mueren nunca Tío ¿Sabes? Si te haces una macro Para Para que salte En el pixel Siempre en el frame 1 No se acaba nunca Tío Lo menos Súper grande Eso todavía El tío Me quiere matar Se ha caído Por seguirme O mal En verdad Ok Gano aquí Gente Mierda Un tío Un tío Mierda Sí, sí Una partida Let's go Buena, buena, buena Que no sabemos cuántas rachas llevamos Salimos en todo el medio, vale ¿Por qué llevas la camiseta del Sevilla? Porque hoy soy del Sevilla Buah, si se llega primero El que llegue primero al trampolín gana O sea, quien llegue primero al trampolín ha ganado Vale Ok ¿Qué es esto, tío? Tres bolas en medio, bro ¿Qué? 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 ¿Qué acaba de pasar? ¿He ganado? He ganado Let's go ¿Nos hemos impulsado por una bola o algo así? ¿What? Bueno Mejor que Que han hecho Falgay Quitarse las pruebas de equipo en main Y ya no depender de equipo Es brutal eso, tío Si crees que la Hostia, qué guapo Va a perder la racha Me gusta ¿Lleves en jugar Este modo con gravedad? Pues eso, medio año Desde que dejé de jugar al juego Hace tiempo Coño, aquí sí Si Si timeas el Si haces el salto en el frame 1, tío Tampoco hace nada, tío What the fuck Qué random Mira Bro Que se aprende Se aprende a hacer esto todo el rato No tocas ninguna casilla Te puedes quedar en una casilla infinitamente, tío Mira Qué puto asco, tío O sea, si aprendes a hacer el salto este Te puedes quedar en una casilla todo el rato Pero es muy chungo, tío Mira Mierda Qué asco de buque, tío O sea, esto deberían parchearlo, tío Yo tengo un clip bien random en hexagonía, sí Es que en hexagonía, incluso cuando quede una casilla Cuando quede solamente una casilla Puedes jugártela a intentar aguantar un salto más o dos saltos más así, ¿sabes? O sea, en vez de perder directamente Intenta hacer dos o tres saltos en el frame 1 Y tienes un rato más de casilla, ¿sabes? A ver quién gana aquí, ¿sabes? Esto es como tirar lotería, realmente Mira, sin tocar la casilla, gente Mierda Mierda Ah, casi ¿Cuánta gente hay aquí, bro? He ganado Se han chocado entre los dos Vamos No lo han puesto en ningún sitio Y por qué la gente dice que empieza el 9 No entiendo O sea, ¿por qué sí? O sea, la gente dice que la nueva temporada es el 9 Porque sí Hostia, tío Ay, Dios mío Vamos, nada Ay, Dios mío Efecto.